Estoy haciendo muchos dioses, eh Del tirón, a ver Por cual vamos Claramente ese Noctlam, vamos a por Kranus, vamos a por Kranus Es que el Noctlam tiene pinta De que va a ser jodido, tío, me han bajado las Que mierda de personajes Estoy teniendo, chaval, o sea Todas las estadísticas se están bajando Pero porque les da la gana, eh, o sea, no tengo ni una buena Verdad Son carne de cañón No, Kranus Es por aquí De verdad Por aquí arriba Dios, de verdad, que asco Cuando se ponen así ¿Este es Kranus, o? Son tu unión ¿Dónde está? O sea, mirar Mirar La pedazo Mierda De personaje O sea, es que tengo personajes Que van siendo Mierda pura En serio Son Mierda Pura Todos tienen negativo No, es que de verdad Yo no me lo creo, tío O sea, de verdad Alguno tiene que tener Bueno, voy con esta otra vez Porque es que ¿Dónde está? ¿Por qué no hay vida? No hay vida de jefe aquí No hay vida de jefe, eh No hay jefe aquí Si no hay jefe, ¿para qué voy a pelear contra la peña? ¿Qué objetivo me dan? Entonces Ya ¿No? Mira Uno ahí rezando Tendré que ir a pa' guía Es que este tiene una buena espada Me tocó una buena espada La verdad La espada es la mejor O sea, es súper rápida Pero es que no hay jefe Es que no hay jefe No me sale el jefe O sea, no me sale la vida del jefe O este jefe es inmortal Y he venido a la zona más difícil de todas El Kranus este Yo creo que sí, eh Es que ¿para qué voy a matar a la peña? Pues tiro para adelante, ¿no? Tengo yo No veo tampoco lectura, eh Por ningún lado Y si me preguntáis ¿Vas por buen camino? No tengo ni puta idea No No sé si voy Pero es un viciote el juego, eh A mí me está gustando, eh Pasa que es que, tío No paran de salir Malas características A todos los personajes Lo digo Malas a todos, tío Furia oculta Bueno, mira Algo bueno ¿Y ahora? ¿O estos son los de paso? No creo, ¿no? Hombre, es que a ver También hay Hay 10 Hay 10 dioses Ya voy Ya voy 3 A la que viene ¡Hola! Hostia, me ha pegado Y no tengo ni para subir un poco de vida Esta hora es mi mejor personaje Con la mejor espada Mi mejor personaje ¿No será que Podría ser que la vida Del jefe Está Invisible Podría ser A que me da algo malo Hostia, que no me he dado cuenta esto La pregunta de millón ¿Cuando Kai se muere? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿Cuando Kai se muere? ¿O sea, cuenta como un enemigo muerto? ¿O hay un bug ahí? ¿No? Porque es que no parece que No sé Si va por aquí No, no tiene otra bombita Yo creo que es por aquí abajo Joder, de verdad Me ha quitado mucha vida No sé por qué me ha quitado tanta vida Ala, te jodes, chaval ¿Esto qué es? O sea, solo son pistas Tampoco, o sea, pensaba que era algo de historia Pero solo son pistas Es que no sé para dónde ir No sé por aquí abajo, ¿no? Tengo miedo, tío No sé qué jefe me voy a encontrar aquí Mierda, me quemé No será un jefe de estos De los que hay que ir corriendo, ¿no? Ahí está Ahí está la zona del jefe Muy complicado, Nasi Qué manera de callarme Hostia Qué pinta tiene esto, ¿eh? Mala, mala, mala Me mola el diseño Es un gusano, ¿no? ¡Ah, qué bien! Me viene con peña No, no, que me tira Date vida Hostia, qué buena ha sido esa, ¿no? No sé lo que ha hecho Se está tirando un eructo Ah, vale Tengo que, tengo que subir hacia él ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! O sea, no le quitas vida Ah, hay que ir el cerebro ¿Qué me dices? ¿No? No he leído No quería perder tiempo El dios más débil de todos Granus Granus, el debilucho Por favor Que me suban las estadísticas, tío O sea, es que de verdad Es que dan asco Si no, ¿eh? Estos personajes Dan asco Dan mucho asco Porque todos Bien, sí, sí Y de repente Te bajan todas las estadísticas Bueno, bien 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 Bueno, bien Hachas buenas Tenemos una lanza Dos, una lanza Es que no vale la pena Es que no vale la pena Darle nada Vale Pues hemos matado Un par de bichos Tenemos Uno, dos Tres, cuatro Faltan seis jefes Vale O sea Si vamos por los buenos Hacemos episodios cortitos Si no me tengo que comer Hecho la cabeza ¿Por dónde ir? Y es un asco La verdad A mí me gusta, ¿eh? O sea La idea mola Es como un saludo de colosos Pero luego tienes un recorrido Pero de verdad Hay algunas zonas Que yo he probado Y joder Qué asco Eso sí Los personajes Son una mierda En serio O sea, de verdad Ya basta O sea Dejar de darme mierda De estadísticas Por favor Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las ocho Ya voy a parar de jugar Ahora, en serio Hemos hecho Bastante juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.